Hola que tal, mi nombre es Abu Artur y bienvenidos una vez más a mi videoblog. El otro día estuve andando en internet y me encontré con un tag dominicano. Resulta que la mayoría de las personas que lo han hecho son muchachas. Y yo dije, ven acá, ¿y por qué los youtubers dominicanos no lo han hecho? Me encontré este tag en un video de una youtuber que se llama Brisa Ver. No la conozco, pero me pareció interesante. Agarré sus preguntas y le agregué unas cuantas más para que fueran un total de 10. Y pues vamos a ello, al final voy a taggear a unos cuantos youtubers que yo espero que se animen a hacerlo. La primera pregunta es una clásica y dice, ¿te han preguntado alguna vez por qué hablas voceando o por qué estás gritando? La verdad es que la mayoría de los dominicanos hablamos súper alto, pero como vivimos en una isla y toditos hablamos igual, pues la verdad no nos damos cuenta. Pero cuando salimos las personas se quedan así como, oye cálmate, ¿por qué estás gritando? Te dicen, oye, ¿por qué estás enojado? Te dicen, no, pero yo he enojado, porque, pero ven acá yo hablo así. La verdad es que uno no se da cuenta hasta que va pasando el tiempo y varias personas te dicen lo mismo. Yo la verdad no soy de hablar muy alto, pero cuando me junto con dos o tres dominicanos... La segunda pregunta dice, ¿cuántas veces a la semana comes plátano? Bueno, sin alguno, los mexicanos me van a entender. Bueno, pues la verdad es que no soy muy amante al plátano. Si voy a la casa de alguno de ustedes, por favor, y me van a dar de cenar plátano, no me den el trozo así. ¡Pum! Puesto ahí, no. Es decir, yo me como el plátano por el mangú o el mofongo o en tostones o fritos. Pero aquí en México es súper difícil conseguir el plátano verde. El plátano maduro lo hay, porque se acostumbra a comer en postre. Pero el plátano verde, para ellos eso no se come así. Eso te podría envenenar, según. Pero la verdad es que tardo hasta meses para comer plátano. La tercera pregunta dice, ¿te gusta el concón y con qué te lo comes? ¡Puf! Yo sé que ya he dicho que a mí no me gusta mucho la carne. Es decir, la como, pero hasta cierto punto. Pues resulta que mi concón favorito es el concón del locrio de salami. O el del locrio de arenque. Debo decir que me gusta el locrio de arenque, pero lo tengo que sacar el arenque. Igual con el locrio de salami. Si le ponen mucho salami, le quito mucho salami, porque no me gusta mucho. Pero el concón de esos dos locrios, ¡puf! Con habichuela guisada por arriba. Y si se puede, una salsita de carne. La cuarta pregunta dice, ¿le has dicho mi amor, mami, prima o primo a algún desconocido? Pues la verdad, no. Es que yo soy muy prudente en cuanto a que si no conozco bien a alguien, como que soy muy respetuoso. Y luego que lo conozco, ¡eh, ya! Pero al principio soy muy respetuoso. Entonces nunca he dicho así de que a una muchacha de que, mi amor, pásame eso. O gracias, mi amor. No. La pregunta número cinco dice, ¿cuál es tu frase dominicana favorita? ¡Puf! Está difícil porque hay muchísimas. Por ejemplo, me gusta decir mucho a nivel. Me gusta decir mucho soporto. Y en cuanto a malas palabras, pues yo creo que digo mucho coño. Y ya. La sexta pregunta dice, ¿cuando eras niño y se iba la luz, salías a jugar o te quedabas en tu casa? Por supuesto que salía a jugar. Ese era el momento para jugar a la escondía, para jugar a la cantarita, al loco paralítico. Y definitivamente es la etapa de mi niñez que más disfrutaba. De hecho, yo me recuerdo que el barrio entero se montaba en la esquina de mi casa. Y era a jugar pelota, hacían jengibres. Era una cosa bastante hermosa y que extraño mucho. La séptima pregunta dice, ¿te has montado en un concho cuando ya no cabe nadie? Y el chofer te ha dicho, ¡entra que tú cabe! La verdad es que a mí no me gusta esperar, no me gusta meterme cuando está lleno. Igual la aplico aquí. En el metro cuando está muy lleno, mejor me aguanto al otro. Si el camión está muy lleno, mejor me aguanto al otro. Es decir, nunca me ha gustado eso. Y a mí me quilla, me quilla, me quilla que la gente se te pegue mucho en el transporte público. O yo pegarmele a alguien. Entonces por eso lo evito. Lo que sí me pasó fue que en San Francisco antes había unos conchos que eran como motoconchos. Pero tenían una carreta atrás que le llamaban carretones. Pues yo, privando en Tigre, antes de que él frenara, yo me quise tirar y había una arenita. Y ya se imaginan lo que pasó. De los géneros musicales dominicanos, ¿cuál es tu favorito? Yo creo que mi favorito es el perico ripiado. Definitivamente cada vez que voy a Dominicana tengo que poner un playlist de perico ripiado o de merengue típico porque me mete en sabor. La otra pregunta que le agregué fue, ¿cuál sería tu top 3 de comidas dominicanas? Pues definitivamente el número 1 está el locro de salami. En segundo lugar creo que está el Sancocho. Y en tercero, el Mofongo. ¿En qué otra ciudad de RD te hubiera gustado nacer o vivir y que no sea la tuya o en la que naciste? Pues yo nací en San Francisco de Macorís y viví toda mi infancia y mi niñez allá. Pero la verdad es que siento un gran apego por Samaná. Me encanta Samaná. De poder nacer de nuevo en República Dominicana y que no pueda elegir San Francisco, Samaná. Y la última que le quise agregar es dos opciones. Elíjese entre dos combos. El primer combo es Mangú con Mavi. Y la segunda opción es Mofongo con una Presidente. Yo la verdad es que Mofongo con una Presidente. Yo espero que te haya gustado y si tú tienes un blog y no te conozco, no nos conocemos, pues escríbeme o hazlo porque el chiste es compartir y conocer sobre las experiencias de los demás. En esta actividad quiero taggear a, por supuesto, a Wilson Paulino de I'm Sorry Wilson. Quiero taggear también a Julio Herrera de Julio en la Calle. Quiero taggear a Adolfo Lora, Nítido Show, Mixasual Rey Cínico. Y ya no taggeo más para darle chance a los demás que también taggeen porque si no lo voy a taggear yo todo. Estas fueron las primeras cinco personas que compartieron el video anterior. Si quieres aparecer aquí en el próximo video, simplemente compártelo y ya estás. Recuerda seguirme en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba Zawartur y en Facebook como Zawartur Video Blog. Suscríbete si no te has suscrito, compártelo y dale like. Eso me ayuda muchísimo. Ah, un favorcito. Si ustedes siguen a algunos de esos youtubers, vayan y coméntenle en algún video y díganle que han sido taggeado en el Dominican Tag, porque si no, no se van a enterar. Y sin más, nos vemos en la próxima.